Buenas tardes, queremos presentar un cordial saludo a todos los habitantes de nuestro querido municipio, manifestarles que como administración estamos preocupados, estamos muy pendientes de la situación que estamos viviendo en el tema de orden público. Se nos han venido presentando una serie de robos en diferentes sectores del municipio. Hoy tuvimos lamentablemente el atentado contra un oficial de la Policía Nacional. Por esto convocamos una mesa de trabajo de manera inmediata, a la cual acudió al llamado el señor coronel de Policía, el coronel Correa, acudió a la Infantería de Marina y todos los diferentes órganos de seguridad de nuestro departamento. Por esto, de esta mesa de trabajo surgen las siguientes medidas a tomar para poder garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro municipio. Vamos a estar realizando patrullajes permanentes coordinados entre la Policía y la Infantería de Marina en el territorio del municipio de San Puez. Vamos a organizar pago de recompensas de hasta 10 millones de pesos por cualquier información que se nos pueda brindar para dar con el paradero de estas personas que están atentando contra la seguridad del municipio de San Puez. Necesitamos articulación. Necesitamos articular con la comunidad, con la sociedad civil. Requerimos información. Esto no lo logramos solos. Esto tenemos que hacerlo entre todos. Es la única manera que podemos lograr que nuestro querido municipio siga siendo ese remanso de paz que siempre ha sido. Por eso, sampuesanos, el llamado es a que trabajemos juntos, a que logremos entre todos garantizar la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de San Puez. Ante los hechos presentados el día de hoy en el municipio de San Puez, finalizamos esta mesa de trabajo con la señora alcaldesa y las diferentes autoridades municipales armadas, donde se determinaron algunas actividades que deben ayudar a mejorar y a restablecer la situación de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio. Reafirmamos nuestro compromiso, la Policía Nacional, en el Departamento y aquí en el municipio, total compromiso y disposición para dar con la captura de estos delincuentes que nos afectaron en la integridad de nuestro compañero el día de hoy. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie, a que venza la barrera del temor y nos dé información útil. Estamos, como decía la señora alcaldesa, ofreciendo hasta 10 millones de pesos por información puntual real que nos ayude a dar con estos delincuentes. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad de San Puez especialmente? A creer en la institucionalidad, a tener tranquilidad, a ser aliado de las instituciones, de la Policía Nacional, de la Armada Nacional, que nos den información oportuna y así mismo estaríamos dando resultados a la mayor brevedad. Vamos a trabajar con una restricción en el tema de parrilleros a partir de las 10 de la noche. Restricción, parrilleros a partir de las 10 de la noche. Pero aquí, a ver, ninguna medida que implementemos va a dar resultado si no hay un compromiso y si no hay un acompañamiento de la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil nos acompañe, nos den informaciones pertinentes para poder lograr restablecer la seguridad en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.